¿Qué es eso? El señor Esteban me pidió que limpiera el lodo de sus zapatos. ¿Y sus zapatos son de Esteban? Así es, señora. ¿Saben qué quiero hacer? Estuve hasta el pueblo rodeando las barrancas. Y ahí me dijeron que posiblemente mañana van a abrir los caminos. ¿Y por qué vivías así? ¿Qué pasó? Voy a retirarse. Señor, ¿qué pasó? Estos zapatos son tuyos. Sí, ¿por qué? Anoche entró alguien a mi cuarto mientras yo dormía, con un cuchillo en la mano. No entiendo. Pero dejó huellas de lodo en el piso. No habrás sido tú, Esteban. No habrás sido tú con intenciones de matarme. ¿Qué es lo que tienes que decirme? ¡Contéstame! ¿Me estás acusando? Sígueme. Mira, aquí están las huellas de la persona que entró anoche a mi cuarto mientras yo dormía. ¿Te das cuenta? No entiendo. No entiendo. No entiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Honestamente, no sé. Yo anoche tuve que salir al jardín y sentí un ruido en el columpio. Vi a una mujer columpiándose y era muy parecida a Patricia. Bajé rápidamente, pero no había nadie. Ya no la encontré. Por eso decidí internarme en el bosque para buscarla y... ¿Y qué pasó? Fue inútil. Cuando regresé me quité los zapatos llenos de lodo y los dejé en el pasillo para una ensuciada alfombra. Ahí los dejé y esta mañana los encontré en el mismo lugar. Estaban tal y como los dejé. ¿Vas a pensar que fui yo? Perdóname, pero estás obsesionada con el diario de Patricia. A veces asesinos por todos lados. Te juro que te estoy diciendo la verdad. No sé. Pero ya me está cansando esta situación. Lo único que deseo es que vean pronto la carretera para poderme ir de este lugar cuanto antes. Ten cuidado, María. A fuerza de pensar tanto en los muertos, te vas a olvidar de cómo vivir. Será posible que haya sido Esteban el que quiso matarme. Ya no sé qué pensar. ¿No eres, María? ¿Alguien entró en tu habitación? Sí. ¿Alguien entró en mi habitación con la intención de hacerle algo? Espero que ahora no vayas a culparnos a nosotros. No sería la primera vez que lo intenta. ¿Por qué dices eso? En otra ocasión, alguien intentó atropellarme. Y el envenenamiento que sufrió Gerardo estaba destinado a mí. Pero, ¿cómo puedes asegurar eso? El doctor dijo claramente que fue envenenamiento por mariscos. Pero yo me quedé con muchas dudas. Pues, ya, deja de alucinar, ¿sí? Que piensas que nosotros queríamos matarte, ¿eh? Ay, por favor, no te creas tan importante. ¿Qué vamos a hablar con eso? Dímelo tú. Porque fue a mí a quien le ofreciste la copa que accidentalmente tomó Gerardo. Ay, te informo que yo no serví las copas. No, además, Demetrio, Bruno y Daniela también entraron a la cocina. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo me atrevo a qué? Me estás culpando. ¡Ya basta de discusiones! Te advertí que estabas jugando un juego muy peligroso. Así que por tu propio bien, deja ya este juego antes que alguien salga lastimado. ¿Te preocupa lo que me pase? Por supuesto. De la misma manera que me preocupa lo que le pase a los demás. ¿De veras quieres que este peligroso juego termine? Nada me haría más feliz. Entonces, cásate conmigo. ¿Sí? Por favor, María. Te lo he dicho muchas veces. A mí solo me importa recuperar a mis hijos. Si te casas de nuevo conmigo, olvidaré mis deseos de hacer justicia. Y haré a un lado el crimen de Patricia para concentrarme exclusivamente en ganarme el cariño de mis hijos. La decisión es tuya, Demetrio. Si me dices en este momento que te casas de nuevo conmigo, arrojaré este diario al juego. Y jamás me volveré a acordar de él. Te lo juro, lo olvidaré de todo. La decisión está en tus manos. ¿Aceptas o no? ¿No te atreves a proponerme algo así? ¿Tú quieres que los dejen en paz? Que ya no siga investigando quién mató a Patricia. Que no descubra los secretos de todos. Pues entonces esa es mi condición. Contéstame de una vez si aceptas. No. No acepto. Te voy a casarme dentro de un mes, Juana Rosa. Muy bien. Ya tomaste una decisión. Y al hacerlo los hundiste a todos. Con permiso. Voy a seguir leyendo el diario de Patricia. Aún hay muchas cosas muy interesantes que descubrir. ¿Qué lees? Un libro de cuentos. Se lo regalamos a Leonel en un cumpleaños. ¿Sí? En esa fecha yo estaba embarazada de Héctor. Éramos muy felices. En aquel entonces, yo te amaba tanto. ¿Y yo a ti? Queríamos tener una familia grande. Tú ya has sido hija única. Yo tampoco tenía hermanos. Teníamos tantos planes. Daría cualquier cosa por volver el tiempo atrás. Que nos volviéramos a amar como nos amábamos. Esteban. María. No. No, no, Esteban. Esto no puede ser. No puede haber nada entre tú y yo. Sí. Tienes razón, perdóname. Nos dejamos llevar por los recuerdos. Nuestra realidad es bien diferente. Sí. Muy diferente. Ahora los dos estamos a la defensiva y con diferentes intereses. Vivimos en una eterna lucha. Una lucha que no debería darse. Pero si usted se empeñaba en hacer las cosas de una manera que yo no pruebo. No me dejas otro camino. Tú no permites que yo me acerque a mis hijos porque tienes miedo a que se descubra tu mentira. Eso. Esa mentira que nos está destrozando. La verdad sería más dolorosa para ellos. Entiéndelo de una vez. No. No, ellos deben saber que yo soy su mamá, que no estoy muerta, que yo no maté a Patricia. No te van a aceptar. No te van a querer convencerte de una vez. No pienso como tú. Por eso voy a demostrar mi inocencia a cualquier precio. No puedo negar que me estremecieron sus caricias y sus besos. Pero no regresé para recuperar el amor de Esteban. Regresé para recuperar el amor de mis hijos y es lo único que me interesa. No puedo ver a María como mujer. No la puedo ver como mujer. Me voy a casar con Ana Rosa.